Capi Verde tuyo Capi Verde tuyo Capi Verde tuyo Capi Verde tuyo Un preaño feliz ¡Gracias por ver el video! ¡Una otra feliz! ¡Una otra feliz! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Hace años de mi casa! ¡Que de santo es... ¡Bravo! 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 ¡La vela! 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 ¡Lluís! ¡Ven! ¡Volvete a casar! ¡Pronto te vas a casar! ¡Está temblando! ¡Se apague! ¡Ven, come, Luis! ¡Woo! ¡Fue eso, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Chato! el que no te abraza no le es corta no, 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 no no, 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 no